Mamá Coco, escúchame, soy Miguel, conocí a tu papá, 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 recuérdalo, si lo olvidas, desaparecerá para siempre, esta era su guitarra, sí, él la tocaba para ti, aquí está, mira, tu papá, papá, mamá Coco, mira, no lo vayas a olvidar, ¿qué le haces a esta pobre mujer? ¿Qué pasó contigo, Miguel? Creen que te perdían. Perdón, papá, ya estamos todos juntos, es lo único que importa, tranquila, mamita. Miguel, discúlpate con tu mamá Coco. Discúlpate. Mamá Coco, tu papá, él, quería que tuvieras esto. Mamá, espera. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame, no llores, por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en regresar, recuerda, recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste no sé cuánto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés, recuérdame. Elena, ¿qué tienes, hija? Nada, mamá, no tengo nada. Mi papá me cantaba esa canción. Él te amaba, mamá Coco, tu papá te amaba muchísimo. Conservé sus cartas, poemas que me escribió y... Mi papá era músico. Cuando yo era niña, él y mamá cantaban las más bellas canciones. Gracias. 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 Gracias.